Peck responsable y errónea la reciente declaración de Biden sobre 11, Maonin, la portavoz del Ministerio de Exteriores de China, Maonin, calificó de irresponsable y errónea la declaración del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, sobre su homólogo chino, Xi Jinping, después de reunirse con él al margen de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico en San Francisco. En particular, Biden afirmó que no cambió su opinión sobre 11 y reiteró que es un dictador. Esta declaración es extremadamente errónea y responsable. China se opone enérgicamente a la manipulación política, afirmó la vocera en una sesión informativa. La diplomática añadió que siempre hay personas con motivos ocultos que intentan provocar y socavar las relaciones entre China y Estados Unidos, pero esto no tendrá éxito. En junio pasado, Biden, interviniendo en un evento para recaudar fondos en California, comentó que 11 estaba molesto por el episodio con el supuesto globo espía chino derribado en Estados Unidos porque no tuvo conocimiento de su existencia, algo que es una gran vergüenza para los dictadores. El presidente estadounidense hizo el comentario poco después de que el secretario de Estado, canciller Antony Blinken, visitara China para mejorar las relaciones bilaterales.